Antes de empezar con este segundo vídeo en el que vamos a intentar explicar el segundo ejercicio propuesto del tema 1 vamos a ver algo que se nos quedó pendiente en el vídeo anterior que es cómo encendemos un LED a partir de una patilla del Arduino en el ejercicio anterior vimos que la patilla 2 estaba ajustada como salida pero realmente a una patilla del Arduino ajustada como salida podemos conectar un LED de dos formas diferentes podemos conectar el LED de esta forma con una resistencia limitadora para limitar la corriente a un valor adecuado para el LED y amasa esto provocará que el LED se encenderá cuando la patilla 1 obtenga un 1 lógico porque tendrá el ánodo más positivo que el cátodo y por lo tanto el LED conduce el diodo conduce pero también tenemos la posibilidad de estando la patilla del Arduino como salida encender el LED por ceros la conexión que tendremos que establecer es la que estoy pintando ahora mismo con el cátodo conectado a la patilla 2 y una resistencia limitadora hasta VCC que generalmente son 5 voltios de esta forma cuando la patilla 2 o por la patilla 2 tengamos un 0 lógico o un valor de tensión cercano a 0 voltios el cátodo estará a un nivel inferior en tensión que el ánodo y por lo tanto también conducirá el diodo LED y se iluminará es decir que podemos encender los LEDs tanto por unos como por ceros en una patilla del Arduino bien una vez visto esto vamos a irnos con el segundo ejercicio propuesto en el tema 2 que consistía en disponer de 3 LEDs que van a simultáneamente generar una frecuencia encendido y apagado diferente teníamos el LED a un hercio tenemos otro LED que va a funcionar a una frecuencia de 2 hercios el doble y un tercer LED que iba a funcionar a 4 hercios bien vamos a representar esos 3 LEDs vamos a representar la tensión en función del tiempo en esos 3 LEDs y vamos a ver que se nos ocurre o que podemos hacer para programar esto en el Arduino esto sería el tiempo bien el LED de más frecuencia es el que tendrá un periodo más corto y es el que nos va a fijar el tiempo mínimo en el que tiene que estar encendido o apagado ese LED bien vamos a empezar con todos los LEDs a 0 vale así con un nivel lógico cercano a 0 voltios y en ese periodo vamos a calcular cuánto tiempo tiene que estar bien el periodo del LED a 4 hercios será 1 partido de la frecuencia como sabéis se calcula el periodo por lo tanto sería 1 partido de 4 que serían 0,25 es decir que tenemos que a 4 hercios tenemos que tener un periodo de 250 milisegundos es decir que tiene que estar 125 milisegundos si es una señal cuadrada a 0 y 125 milisegundos a 1 es decir que estos serán 125 milisegundos bien la siguiente bueno este es el de 4 hercios vamos a ponerlo aquí este sería el de 2 hercios y este sería el de 1 hercio el siguiente periodo de 125 milisegundos va a estar el LED de 4 hercios a 1 y el resto seguirán estando en 0 bien vamos a ir poniendo la frecuencia de 4 hercios aproximadamente será esta que estoy dibujando en la pizarra tenemos esto sería la de 2 hercios tendrá un periodo el doble que la de 4 hercios por lo tanto aquí subirá a 1 estará 250 milisegundos en 1 volverá a 0 otros 250 milisegundos y aquí volverá a 1 otros 250 y el periodo de 1 hercio es justo el doble de 2 hercios por lo tanto estará hasta aquí en 0 aquí estará en 1 y estará en 1 hasta aquí y aquí volverá a repetirse el primer estado en el que estarán los 3 en 0 este sería el 125 milisegundos el periodo sería 250 milisegundos esto sería 500 milisegundos y esto sería 1000 milisegundos o 1 segundo que es el periodo de una frecuencia de 1 hercio bien si nos fijamos en esta representación vemos que los estados en las diferentes salidas de los leds inicialmente deben ser los 3 en 0 después mantenemos en 0 el led de 1 hercio y el de 2 hercios y subimos a 1 el de 4 hercios después en la siguiente serían 0 1 y 0 el estado que tenemos que situar después mantendríamos a 0 el de 1 hercio manteníamos a 1 el de 2 hercios y subiríamos a 1 el de 4 hercios y así sucesivamente hasta llegar a los 8 estados diferentes en los que puede estar el sistema vamos a pintarlos todos este sería 1 1 y 0 y el último sería 1 1 ahí 1 y 1 bien cuando programemos tenemos que tener en cuenta que no hace falta situar todas las salidas porque hay algunas que se mantienen es decir de pasar del estado 0 0 0 al siguiente solamente hay que hacer un cambio que es el cambio de estado 0 a estado 1 en el LED de 4 hercios sin embargo para pasar al tercer estado el 0 1 0 hay que hacer dos cambios hay que hacer un cambio de 0 a 1 en el LED de 2 hercios y hay que hacer un cambio de 1 a 0 en el LED de 4 hercios manteniéndose el de 1 hercio en su estado y así iremos viendo qué cambios hay que hacer en cada momento por ejemplo en el cuarto mantenemos el de 1 hercio mantenemos el de 2 hercios y solamente hay que hacer de nuevo un cambio en el de 4 hercios de esa forma facilitamos porque no tenemos que tener en cuenta o todo solamente tenemos que tener en cuenta los cambios y no tenemos que colocar los 3 LEDs o el estado de los 3 LEDs si se mantiene lo dejamos como está bien vamos a ver ahora el siguiente paso una vez hemos descubierto una forma de simultáneamente conseguir tres frecuencias en los LEDs vamos a ver cómo construiríamos el programa con un diagrama de flujo ahí lo tenéis bien ¿qué tenemos aquí? pues tenemos un ajuste de valores iniciales que consiste en definir el pin utilizado para cada uno de los LEDs en este caso hemos utilizado el pin 2 3 4 que en el setup colocaremos como salida como veis aquí y después hemos definido el tiempo mínimo en el que tiene que estar cada uno de los estados y según lo que hemos explicado en el diagrama anterior ese nos ha salido de 125 milisegundos por lo tanto hemos puesto tiempo mínimo en 125 estos son los valores o los ajustes que hemos hecho de los valores iniciales hemos ya definido el setup simplemente colocando las tres LEDs los pines correspondientes a esos LEDs como salida y después vamos a hacer un bucle que consiste en lo siguiente consiste en colocar la combinación adecuada que tienen que tener cada una de las tres salidas por ejemplo empezamos en 0, 0, 0 esperaremos un tiempo el tiempo mínimo o sea esperaremos 125 milisegundos y volvemos a definir la combinación que tienen que tener los LEDs que sería 0, 0, 1 o sea cambiaríamos el LED 4 pasaría de 0 a 1 dejando el resto como está en el siguiente cambio haremos dos transiciones el LED de 2 Hz pasaría de 0 a 1 y el LED de 4 Hz pasaría de 1 a 0 en el siguiente vamos a hacer un solo cambio y así iríamos realizando todos los cambios necesarios para construir esas señales o esa variación de las señales en el tiempo como veis es un un programa al igual que pasaba con el ejercicio 1 totalmente secuencial es decir aquí no tomamos ninguna decisión sino simplemente vamos ejecutando instrucción a extrusión una después de la otra vamos a ver realmente cómo se realizaría esa secuencia con instrucciones bien repasamos un poco aquí vemos o definimos los pines que vamos a utilizar los pines implicados en este diseño también definimos el tiempo mínimo una variable que hemos llamado tiempo guión bajo min y después en el setup indicamos con la función que ya conocéis pin mode es decir modo del pin indicamos para cada uno de los pines que tienen que estar como salida y después aquí en el loop es decir en el programa principal que se va ejecutando consecutivamente pues vamos a definir el primer estado que es todo ceros ¿cómo lo hacemos? pues con una instrucción que también conocéis una función que es digital write que escribe un valor lógico en uno de los pines aquí los tres pines los hemos indicado en valor love o bajo después el primer estado lo único que hacemos es cambiar al estado height el led etiquetado como led cuatro hercios en el siguiente bajamos es decir el de cuatro hercios como veis cambia siempre el de dos hercios va a cambiar cada dos cada dos estados y el de un hercio solamente cambiará cada cuatro y así vamos construyendo todas las combinaciones que necesitamos para que se produzca el diagrama de tiempos que hemos explicado anteriormente bien ¿qué nos queda? pues nos quedaría por fin coger el programa simulador y simular este perdón y simular vamos a cargar el programa ino este no lo voy a salvar era el anterior abrimos el dos bien vamos a cargar la configuración del dos como veis han aparecido tres LEDs el dos el tres y el cuatro si queremos ver los diagramas de tiempos lo que podemos hacer es ir añadiendo señales por ejemplo podemos pinchar en el tres para que se añada el pin tres y en el cuatro para que se añada el pin cuatro ya tenemos aquí establecidos los tres o las tres señales que necesitamos controlar bien podemos resetear el circuito y ejecutarlo de forma continua aquí vemos la variación de parpadeo de los diferentes LEDs y aquí tenemos el diagrama de tiempos lo mejor es pararlo y comprobar que efectivamente tenemos todos los estados descritos anteriormente aquí empezamos a la casualidad de que hemos empezado en 0,0,0 es el primer estado podemos también medir tiempos por ejemplo podemos desplazar este a la posición el flanco de subida de la señal de cuatro hercios que está conectada al pin vamos a ver vamos a señalar el pin cuatro y nos vamos a ir hacia la izquierda hasta encontrar el primer flanco de subida lo tenéis aquí vamos a comprobar que efectivamente es de cuatro hercios para eso nos vamos a situar en el flanco de subida con el cursor rojo flanco de subida también y nos vamos hacia la izquierda y como veis tenemos 250 milisegundos si accedéis la inversa tendríamos cuatro hercios si ahora tomamos como como medida el el ciclo del intermedio pues podemos comprobar que efectivamente flanco de subida el azul empezaría aquí y el rojo si lo ponemos en flanco de subida pues tendríamos 500 milisegundos y como veis aunque no se puede apreciar exactamente porque no ha coincidido en un flanco pero sí que podéis comprobar que el semiperiodo del pin 2 es exactamente también 500 milisegundos es decir el tiempo que está en 1 y el tiempo que está en 0 es exactamente igual y por lo tanto tendríamos un periodo de 1 segundo pues vamos a medir el tiempo en el que está el pin conectado el led conectado al pin 2 el tiempo que está en nivel alto simplemente cogemos el azul y nos desplazamos hasta el flanco de subida y el rojo en este caso flanco de bajada y como veis también marca 500 milisegundos con eso hemos comprobado que efectivamente el el programa funciona perfectamente podéis también hacer la la simulación del programa en la ejecución paso a paso aunque en este caso es mucho más tiene mucho más sentido el ejecutar continuamente y ver las señales pero lo vamos a hacer vamos a ir paso a paso mine si lo ejecutamos paso a paso vais a ver como se colocan las señales fijaros que inicialmente están las 3 en 0 en este primer esta primera combinación daramos un tiempo mínimo 125 milisegundos de retraso y ahora y ahora se activará como veis el pin 4 que es el conectado al led de 4 hercios fijaros que en el esquema también van apareciendo las señales y ahí se puede controlar que efectivamente se va dibujando el diagrama de tiempos que hemos explicado anteriormente vale yo creo que con esto es más que suficiente para este segundo vídeo os espero en el siguiente hasta luego darme a a a a a b a a b b b b b